Historias y testimonios Y que gracias a ellas se ha formado para avanzar y conquistar sus sueños Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y testimonios con nuestro invitado Un bogotano con raíces y baguereñas Que estudia allí en esta ciudad musical de Colombia Estudia Administración de Empresas Y viene aquí a Fusagasugá a promocionar su canción Baila Sola, Pop Urbano Bueno, Aaron, ha sido una experiencia con seguridad muy significativa para ti En lo que respecta al tema de la música ¿Has tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios? ¿De pronto con algunos artistas de tus favoritos? No he tenido la oportunidad de cantar con alguno de mis favoritos Pero cuando estaba en Ibagué, tuve la oportunidad de subirme a algunos escenarios En unas discotecas Y el cariño de la gente, creo que esa fue una de las experiencias más lindas de esta carrera musical Cuando me subo a esa tarima y todo el mundo está coreando una canción de Manuel Medrano Y la cantan conmigo, es algo muy lindo Pero, no pues, todavía no he tenido la oportunidad ¿Y con quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría? Me encantaría, podría ser Manuel Turizo Una canción del lado de Piso 21 Súper, súper De J Balvin J Balvin Tenerlo al lado Muy reconocido, además, y catalogado como el mejor artista del 2017, ¿no? Precisamente por su trayectoria Bueno, Aaron, háblanos de cómo fueron tus inicios En este, ya dedicado plenamente a ser un artista de polo urbano ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, el proceso como tal se viene a formar desde que vivo en Ibagué Y empieza un proceso de formación Y cantaban los buses, de hecho Y entonces yo siempre tuve en la cabeza salir de esto Yo quería más que eso Y decidí, volver a Bogotá Dije, no, aquí ya ni voy Ya canté en los bares, en los restaurantes En los buses Me voy para Bogotá Me fui, me volví solo con mi hermano Y llevo a cantar al Transmilenio porque no había una No tenía contacto con nadie más Entonces yo quería hacer lo mío Y llegué allí, empecé a moverme así Luego dije, Jack, yo necesito es grabar mis canciones Yo no necesito cantarle más a 20 personas de un vagón Y empezamos a grabar en la casa de un amigo Empezamos a grabar mis canciones, sonaban bien Nos fuimos con otros amigos a las universidades que tienen estudios Empezamos a grabar allí Y finalmente conozco a Nacho Riveros Él es el bajista y director musical de Manuel Medrano Y escucha mis canciones Y dice, eso es bueno Suena bueno Me gustan más tus canciones que si cantaras un cover Porque también le envié cover Sí Quiero que nos conozcamos Entonces fui a su estudio Me presenté, le canté mis 10 canciones Que en ese momento tenía compuesta ¿Ya has compuesto 10 canciones? ¿Más? Hasta ahora ya voy para la 12 Ah, qué bien, qué bien, compositor también Yo soy cantante y compositor de mis letras Y él dice, bueno, ¿te quieres subir a este tren? Cuando esto empieza a marchar Ya no hay vuelta atrás Entonces digo yo Esta es la oportunidad que he estado esperando durante mucho tiempo Aquí fue Así que me consigo dinero prestado Consigo de todos lados Y le digo, vamos a empezar esto ya Y empezamos a grabar Y ha sido una experiencia increíble grabar con ese hombre Es una persona que tiene mucho talento Qué bueno, o sea, que diste Hiciste un muy buen contacto No, esa persona en la música es un señor de la música De hecho él fue quien produjo Bajo el agua Yo creo que tú has oído esa canción Claro Esa canción es muy bonita Y fue un éxito total Y entonces poner mi música en manos de él Ha sido una bendición Háblame de Baila Sola ¿De qué habla esa canción? Baila Sola la hago para una buena amiga que tengo Ella es una mujer que está cansada de los hombres que le fallan Está cansada del amor, de las mentiras Y decide que finalmente lo mejor es bailar sola Ella va a una disco y no se estresa por el novio Ella simplemente quiere bailar sola Y decide que no es bueno meterle tanta razón Tanto corazón, perdón Si no, la razón a esto Dice, no, ya, voy a jugar inteligentemente y voy a bailar sola No se va a marcar la vida No, ¿para qué? Y decide bailar sola No debería estar sola, no la acompañada Bueno, doce composiciones ya ¿Qué te inspira? ¿Sobre qué escribes? Historias Historias reales Historias reales Cada una de las canciones tiene una historia por detrás Y todas tienen un mensaje ¿Adecuado? Sí ¿Cierto? ¿Nada vulgar? No Cada una ¿Decentes? ¿Letras decentes? Sí, hay canciones de amor Hay canciones de desamor Bailar sola es más una canción para esas mujeres que bailan sola No trato tanto de amor ni nada de eso Pero he tenido canciones tristes, de historias tristes que me han pasado También, bueno, muy bien Pues yo los invito para que veamos a continuación este video que además sucede Ya lo pueden encontrar, tus cuentas a propósito Para que te sigan Me pueden encontrar en Instagram como Arroba Aaron Music Oficial Sí Doble F En Facebook me pueden encontrar como Aaron Music Y en YouTube aparezco como Aaron X Muy bien Y aquí está Baila Sola Arroba Aaron Se arregla su cabello pa' salir Ella va tan bonita pero no, no cree en nadie No quiere sufrir La última vez que ella confió en alguien Este pendejo la hizo ella sufrir No quiere a nadie No, no quiere a nadie No le envíes más flores No las va a recibir Ella no busca amores Ella se va a divertir Y es que es la última vez que alguien la hace sufrir Ella baila sola, sabe hacerlo bien sufrir Para que una persona que a ella no la valore Le saca lágrimas Cada vez que lo perdona Le invita un trago y nada Ella no quiere nada Ella es sincera De un principio Quiere vacilar Mira te digo Ya ven todos los días conmigo Pero cuando se despide Me dice Pana mío Y ella Pumba Historias y testimonios